La primera visita de don Juan Carlos de Borbón a Asturias fue a las Cuencas. Aún era príncipe cuando en 1955 conoció el Pozo Mierense San Nicolás. 21 años después, la reina bajó con él a las galerías del María Luisa en Langreo. Fue el primer viaje oficial como reyes de España, solo siete meses después de ser entronizado. Mono azul, casco y catiuscas. La historia lo interpretó como un guiño a la minería diseñado por Torcuato Fernández Miranda. Este gijonés y el obetense Sabino Fernández Campo fueron consejeros del rey y alimentaron la vinculación de la corona con la región. También el ayerano Graciano García. En 1977 el rey visitó con sus hijos Cobadonga y la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Y en la década de los 80 se suceden las escapadas al Principado. Inauguran la carretera de los túneles de Riaño, celebran el centenario del tren que nos unía con la meseta. Estas imágenes corresponden a una visita privada que Juan Carlos I hizo a los astilleros de Avilés para comprobar cómo iban los trabajos de reparación del yate Fortuna. La visita la repitió en varias ocasiones a la empresa Mefasa, a quien Candás homenajeaba a héroes anónimos muertos en los océanos. Ya en pleno siglo XXI, Su Majestad recorrió el centro de formación de Unosa y conoció el Instituto Octalmológico Fernández Vega. En 2006 los reyes visitaron la factoría de Bayer. Un médico le tomó la atención a don Juan Carlos. Asturias se modernizaba. La conexión con la región se cierra cuando el heredero contrae matrimonio con la princesa doña Letizia.